¿Qué es la influenza, también llamada gripe? La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza, que infectan la nariz, la garganta y los pulmones. Signos y síntomas de la influenza. Fiebre, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares o corporales, dolores de cabeza, fatiga, cansancio extremo. ¿Cómo prevenir la influenza? Evitar el contacto con personas enfermas. Usando mascarillas simples, la persona o paciente que presente algún síntoma como tos o congestión nasal. Utilizando el respirador N95 cuando se mantenga contacto con pacientes sintomáticos. El lavado de manos puede salvar vidas. Cubrirse la nariz y boca al toser con papel higiénico, eliminándolo inmediatamente. Si no cuenta con papel higiénico, cúbrase con el brazo, nunca con las manos. Podemos prevenir la influenza vacunándonos una vez al año.